Lamentablemente se utiliza el poder político en Bogotá, aliado con las mafias paramilitares, para crear un falso positivo y para agredir a Venezuela. Ya lo he denunciado bastante. Hoy el ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, sacó la prueba madre. Ustedes han sido testigos de cómo en el transcurso de una semana han salido las pruebas de la vinculación del gobierno de Iván Duque con la banda paramilitar y narcotraficante de los rastrojos. Y cómo a través de la banda paramilitar de los rastrojos, confesado así por sus propios miembros, capturados por el gobierno venezolano, se coordinó para sacar al diputado rastrojo, Juan Goidó, hacia Colombia el 23 de febrero pasado, cuando se pretendía derrocar el gobierno por la fuerza y invadir nuestro país. Hoy salieron unas pruebas, unas pruebas madre. Uno de los criminales, asesinos más graves, reconocido así por la justicia, buscado por la justicia colombiana, declara cuál fue el plan ordenado desde Bogotá para sacar a Juan Goidó, una operación de extracción por las vías y el territorio de Venezuela en la frontera con el país. Hay muchas más pruebas que están surgiendo todos los días. El ministro Jorge Rodríguez apenas aportó uno de los elementos que están ya bajo nuestras manos. ¿Cuál ha sido la actitud de este sector de la ultradercha venezolana? Tratar de banalizar las pruebas. No las pueden tapar. Tratar de lavarle la cara a los paramilitares. Salen a decir que uno de los paramilitares que sirvió de chofer directamente de este señor Juan Goidó. No, no es un paramilitar. Es un hombre sencillo, pobre. Pobrecito que andaba por ahí con su camioneta. Y como es admirador, fan de este rock star llamado Juan Goidó, pasó por ahí, lo montó en su camioneta y lo llevó hasta el helicóptero del señor Iván Duque. ¿Quién puede creer eso? Fue orden del Palacio de Nariño utilizar a los rastrojos para extraer a Juan Goidó el 23 de febrero. Y ojalá el Congreso de Colombia, las instituciones de Colombia, abran una averiguación. Y aquí están todas las pruebas. Y aquí están los testigos. Y la Fiscalía Colombiana puede venir a interrogar a los testigos ampliamente reconocidos por Colombia como criminales y líderes de este grupo de narcotraficantes y paramilitares. Juan Goidó me dice, Cusí está involucrado en haber hecho una reunión en la llamada Casa de Pique. ¿Ustedes saben qué es una Casa de Pique? Es la casa donde descuartizan y desaparecen las personas. Con una sierra. Ahí han descuartizado más de 500 personas, humildes seres humanos, de la frontera. Estas personas que aparecen protegiendo, custodiando y trasladando al diputado Juan Goidó. Estuvo en la Casa de Pique. ¿Y cómo llegaron hasta Juan Goidó? A través del gobierno de Iván Duque. Sencillo como eso. Yo quisiera que Jorge Rodríguez, aprovechando que estamos en viernes en la noche, es viernes y el cuerpo lo sabe. Yo quisiera que, bueno, también nos diera un mensaje. ¿Qué reacción ha tenido esta oposición de derecha? ¿Qué reacción ha tenido después de la prueba madre que tú has mostrado hoy? Una prueba, entre muchas otras que van a ir saliendo en estos días que están por venir. Por favor, ministro Jorge Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Y saludo con muchísimo afecto este bellísimo encuentro de las mujeres del mundo aquí, en defensa de la revolución bolivariana. Cuando la semana pasada, el 11 de septiembre, nuestro hermano Diosdado Cabello publicó por primera vez la fotografía que mostraba a Juan Goidó con los principales cabecillas de una de las más peligrosas, de las más tenebrosas y de las más atroces bandas criminales que hacen vida en Colombia y en la frontera con Venezuela, la llamada banda criminal Los Rastrojos, que además es responsable de la desaparición, el descuartizamiento y del asesinato de miles de personas en Colombia y también en la frontera con Venezuela, que es responsable del tráfico de varios miles de toneladas de cocaína que salen por el Caribe colombiano hacia Estados Unidos y hacia Europa, y que además es responsable del tráfico y el contrabando de combustible desde Venezuela hacia Colombia. Las primeras reacciones de la llamada prensa internacional fueron muy curiosas. Polémicas fotos de Juan Goidó con los asesinos de Los Rastrojos, extrañas fotos de Juan Goidó con los representantes de Los Rastrojos, curiosas fotos de Juan Goidó con los paramilitares. Y los representantes de la derecha venezolana dijeron que un selfie se lo toma cualquiera. Uno de esos selfies que aparece, aparece el llamado alias El Brother, que era el segundo en ese momento, el segundo de la banda Los Rastrojos, el señor tenía una pistola terciada, una pistola de alto calibre en su funda, en su cintura, y sale abrazado con el señor Juan Goidó, y lo que hizo la prensa internacional, en lugar de denunciar, lo que hicieron fue subir la fotografía para que no se viera la pistola de alias El Brother. Desvirtuaron por completo la denuncia, a pesar de que se había establecido por movimientos sociales que han denunciado de acción paramilitar en el norte de Santander, en Colombia, que una de las más peligrosas bandas que se encuentran en Colombia son la banda de Los Rastrojos. Y en efecto, el día 21 de febrero de este año, se dio una reunión entre representantes políticos de Venezuela, del señor, seguidor del señor Juan Goidó, con el número 2 y el número 3 de la banda Los Rastrojos, y ahí decidieron el traslado de Juan Goidó por la frontera con Colombia. Esa reunión estableció que la operación se iba a hacer con tres fases. La primera fase era llamada Operación Candado, la operación se llamó Operación Candado. ¿Por qué? Porque los rastrojos imponen un toque de queda en la frontera e imponen un toque de queda en Colombia. Si alguna mujer, algún hombre o algún niño, sale de sus viviendas cuando Los Rastrojos imponen la Operación Candado, es ajusticiado de inmediato o secuestrado. Esa es la primera fase de la operación. La segunda fase de la operación fue sembrar disturbios, sembrar guarimbas en los poblados fronterizos del lado venezolano, en Ureña, en La Grita, en García Devia, para poder distraer a las autoridades venezolanas y lograr el paso de Juan Goidó. Y la tercera fase era precisamente el paso de Juan Goidó. Resulta que el pasado 10 de septiembre, las fuerzas de seguridad venezolana capturan en el estado Zulia a Iván Pozo Pedroso, alias Nandito, que era el número tres en la estructura de la banda de Los Rastrojos. Y era el encargado, no solamente de las finanzas de la banda de Los Rastrojos, sino que era el encargado de la llamada Casa de Pique, que se encuentra en una localidad denominada localidad El Paraíso, que tiene una parte en Venezuela y otra parte en Colombia. Esa fotografía, y hoy lo denuncia, de manera, lo testimonia el señor Iván Pozo Pedroso, alias Nandito, esa fotografía la toma él, Iván Pozo Pedroso, son las fotografías que existen de Juan Goidó, con alias El Brother, con alias El Menor, con alias Vaquita. ¿Y por qué la toma? Porque era una forma en que Los Rastrojos después, como se suponía que Juan Goidó iba a asumir el poder, dos días después, el 23 de febrero, era una forma en la cual después la banda de Los Rastrojos, le iba a cobrar al flamante presidente, vía golpe militar Juan Goidó, favores para poder deambular libremente por la frontera colombo-venezolana. Eso todo está absolutamente establecido por este señor Iván Pozo Pedroso, que además describe todo el recorrido que se hizo en dos caravanas de carros blindados, desde la localidad del Vigía, en el estado Mérida, hasta el puente de Santander y de allí a Cúcuta. La fotografía la toma Nandito, Iván Pozo Pedrosa, en la casa de pique, en las zonas aledañas, a la casa de pique del sector El Paraíso. Juan Goidó pasó por la casa de pique del sector El Paraíso y por las fosas comunes que se encuentran allí, en ese sector. Y es allí donde se toma la fotografía. Luego, es recibido en Puerta de Santander por el alcalde. Imagínense ustedes, un alcalde de una localidad de allí de Colombia, abrazándose con alias El Menor, con alias El Brother, con Vaquita, con alias Nandito, todos ellos buscados en el mundo entero, porque todos tienen código rojo de Interpol. Se abrazan, le entregan al señor Juan Goidó, y al día siguiente, de que salen esas fotografías publicadas, para tratar de desvirtuarlo, un periodista venezolano, Sergio Novelli, publica un tuit donde dice, no vale, a Juan Goidó lo trasladó este señor, que se llama Jonathan Orlando Zambrano García. Pues resulta que alias Nandito, en el testimonio que presentamos hoy, señala que el chofer escogido por la banda Los Rastrojos es un representante y contrabandista de gasolina de la banda Los Rastrojos, que tiene como apodo, Patrón Pobre, Jonathan Orlando Zambrano García. ¿Cuál fue la reacción de los medios de derecha? Porque, ¿cómo van a ocultar que alias El Menor, alias El Brother, alias Patrón Pobre, le entregan a Juan Goidó, a los escoltas personales de Iván Duque, y llegan en la camioneta, al helicóptero presidencial, en una cancha de fútbol en Puerta de Santander. Y allí le entregan a los señores de Iván Duque, a estas personas, y lo trasladan hasta Cúcuta para asistir al maladado concierto del pasado 22 de febrero. ¿Cómo oculta el gobierno de Iván Duque la complicidad con la banda Los Rastrojos para perpetrar el traslado completamente ilegal por parte de la banda Los Rastrojos? Ahí está, mire, ahí se ve, ese es el helicóptero del presidente de Colombia. Sí, el helicóptero, mire, y la camioneta de Los Rastrojos, la camioneta de Los Rastrojos, ahí viene, mira, esa camioneta azul, esa es la camioneta de Los Rastrojos, correcto, donde traslada... Y llega casi que la montan en el helicóptero de Iván Duque. ¿Qué dice Colombia de esto? Así es. Entonces queda completamente establecido por el testimonio de quien fuera el financista de la banda Los Rastrojos. Uno, que fue una operación planificada con la banda Los Rastrojos. Dos, que se perpetraron actos de guarimba y actos de disturbio en toda la zona fronteriza para tratar de distraer a las autoridades venezolanas. Tres, que en la zona de Pique, en el sector El Paraíso, se tomaron esta fotografía como una manera de garantía para recibir favores posteriormente la banda Los Rastrojos de parte de Juan Guaidó y de su gente. Cuatro, que es recibido por un alcalde, les ha entregado a un alcalde colombiano por parte de los representantes de la banda Los Rastrojos. Y quinto, que un chofer de la banda Los Rastrojos conduce a Juan Guaidó desde esa localidad ya colombiana hasta el helicóptero de Iván Duque para trasladarse a Cúcuta. Bueno, más rápido y mejor imposible resumen de un expediente criminal que junta a una banda de picadores, narcotraficantes, asesinos de la frontera colombo-venezolano. Los Rastrojos con Iván Duque y con Juan Guaidó. Ahí está tu titán, Iván Duque. Ahí está tu titán. Será tu titánit, Iván Duque. Si se hiciera una investigación imparcial objetiva, se descubriría la pudrición que hay en la relación del gobierno de Iván Duque con los paramilitares, los narcotraficantes y como esto estalla en mil pedazos ahí en la frontera. El día 23 de febrero y la relación criminal, conscientemente criminal de este señor Juan Guaidó y de todo su entorno con este grupo de criminales. Es la verdad. Es la verdad. La verdad ha salido. Y con la verdad ni ofendo ni temo. Decían ese gran uruguayo, ese gran suramericano, José Gervasio Artiga. Propicio estos encuentros para el debate. Propicio estos encuentros para compartir la verdad de nuestro pueblo y muy propicio este encuentro en Caracas, encuentro mundial de mujeres para decirles a ustedes en Venezuela, en el presente y en el futuro prevalecerá la paz y la unión y Venezuela seguirá siendo patria de paz, de justicia, de igualdad, de unión, patria de revolución. Muchas gracias, mujeres. Que Dios las bendiga. Las abrazamos con el más grande de nuestro amor y que viva la solidaridad hecha mujer. Muchas gracias. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Gracias. Buenas noches.